En el partido de ida ante el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo vio rota su racha de 11 encuentros consecutivos marcando en la Champions, aunque el Real Madrid consiguió una victoria que casi lo coloca en la final de Kiev. Sin embargo, si Cristiano marca dos veces en la vuelta en el Bernabéu, llegará a 15 goles en toda su carrera solo en las semifinales de la Liga de Campeones, la misma cantidad que tiene todo el Barça en el siglo XXI en esa misma ronda. Cristiano comenzó a marcar en las semifinales con el Manchester United ante el Milan en el 2007 y el año pasado anotó un hat-trick frente al Atlético en el partido de ida. Claramente en la última década y media cuando se hable de la Champions, irremediablemente habrá que acompañarlo con el nombre de Cristiano Ronaldo. ¡Señoras y señores! ¡Terminó el partido! ¡Perú está en el Mundial! ¡36 años después! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Eso! 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 ¡Eso!